¿Cómo está la gente de mucha noche? Estamos de vuelta, un poco medio recuperándome con el resfriado loco que estuve por ahí. Pero bueno, estamos en el día a día, como se dice eso. Ok, bien. Vamos a hacerle la pregunta porque ya prácticamente estamos en la recta final de la contienda electoral. Ok. El asunto aquí, vamos a despedir al señor presidente. Y obviamente vamos a hablar también de la inauguración del Metro, oye. La belleza, quiere inaugurarlo y todavía no está ni listo. ¡Qué tal, nadie quiere ir! ¿Qué pasa, por el amor de Dios? Señor Eduardo. Mi Instagram es arrobadjcashpma. Oye, van a inaugurar hoy casualmente el Metro y todavía no está listo. ¿Cuál es su opinión? No puede inaugurar eso. Uno inaugura lo que uno hace. Es verdad. Y lo termina. Si uno termina, no tiene que inaugurar nada. Qué barbaridad, ¿no? No debiera ser, no es lo correcto. Pero ya estamos acostumbrados a que muchos presidentes inauguren obras sin estar completas. ¿Qué va? No está bien, está hecho. ¿Crees que ya está listo? Claro, ya he montado el tren rápido. La gente lo necesita. Sí, pero digo, todavía no está listo para dar el servicio. No importa, Figueroa, ya va a dar... Ya con 13 me va a aflojar, entonces... No, que la verdad le hicieron mal. No, no, está bien, todo está bien. ¿Ya se montaría? Claro, papá. Excelente. ¿Está contento, entonces? ¿Contento o va contento? ¡Ah! El metro no está listo. Pero no lo quiere inaugurar hoy. ¿Qué piensas tú? A la madre que me parió. A la madre que me parió. Esa es tremenda noticia. Yo estaba fuera de esa orden. Sabía que se inauguraba. Pero pensé que ya estaba funcionando. No, 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 está listo todavía, no está listo. Sí, hay muchas cosas que hay que... Te voy a decir algo. Bien. Estamos viviendo los peores tiempos de nuestra existencia con este gobierno. Varela, el pueblo primero. Esa es una locura. Eso tenía que haberlo hecho cuando esté terminado. Eso no, eso no, eso no. Pero siempre la gente quiere hacer la varela cuando le da la gana. Ellos son así, tú sabes que este partido. Es verdad, me duele decirlo, pero lo que hemos tenido como cabeza de una nación no ha servido para nada. Varela, el pueblo primero. Cinco años y no ha habido avance alguno. Es más, el turismo está pasando páramo. Yo tengo ya 19 años de estar haciendo turismo y ha sido un caos en el tiempo de Martinelli. Todo el mundo, a que no tuviera que hacer nada con turismo, estaba elevado y hasta hacía turismo sin tener que saber nada de turismo. Es verdad. Porque lo que había era de sobra. Digan lo que quieran decir de ese hombre que está hoy lastimosamente encarcelado. Viene para afuera y va a levantar el país, como quieran decir. Eso ya lo tenía planificado Martinelli. Si Martinelli tenía el lento hecho eso, es verdad. Un panamista nunca se atreve. Dicen ellos, no sé, no saben cómo es esto. Dicen que ves siempre el programa. Toda la noche. ¿Quién quiere mandarle saludos? Me gusta Laurita. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Contrólate! ¡No te hagas eso, señor!